A ver, bueno, ya de paso, pues mejor lo voy a grabar porque es curioso, eh, F10 era para parar, vale, eh, es curioso las capturas que hice ayer, que las voy a poner, si me sale bien, las voy a intentar añadir sin editar. Bueno, total, eh, esto, fijaros, a ver, por aquí, hay potencia, como lo he dicho de otra manera, hay potencia, no solo estoy yo, hay más gente, hay más gente que tiene potencia también, pues fijaros, fijaros. Y ayer lo que era, era un rayón aquí, así, atravesando desde aquí, creo recordar hasta aquí, sin dudarlo, ya sea por quienes iban, sin dudarlo, así, un rayón. Y, y ahora lo que he grabado, yo me que aquí va a haber, bueno, sí, por el resto, estos son nubes, creo, estos son nubecitas todas, pero, pero, fijaros, esta vez le voy a dar play, que claro, la putada es que, no puedo darle a 12 horas. Por cierto, hoy, un amigo también, ha instalado Windy, porque se lo dije, pa' ver, eh, pa' ver lo del tema del clima y demás, ¿no? Pues, se lo enseñé, y le salía igual, en el móvil le salía igual, con esto, así, pero yo, por ejemplo, todavía lo tengo, en el móvil. Y yo creo que el prime, que yo compré el año pasado, creo que duraba un año, pero en el móvil, en el móvil, ah, es que, no, sí, aquí inició sesión. Ay, que voy a estar bluda. Ay, María Jesús José. Vale, pues ya sé, jejeje, a ver, eh, menos 10, 10. Jejeje, jejeje, me estoy coscando ahora. Oye, pues yo no veo hielo, ni nieve, ni nada de eso, menos. Jejeje, me he quedado todo pillado, me he quedado todo pillado, menos 19, menos 30, uh, qué frío, hasta aquí, yo decía que ya hacía frío, ¿no? Pero, me cago en la puta, jeje, qué frío, jeje, menos 30, colegas, ah, élite. Bueno, eh, nada, al final eso, voy a dejar esto nada más. Ah, bueno, no, cállate, que he visto esto, 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 ¿no? Oh, 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 qué es eso, un cuadradito, qué buenito, un rectángulo, un triángulo isósceles se llama. Mirad, la interfero vendía por el medio, eh, talán desde aquí, desde aquí, bueno, desde aquí, desde aquí, porque esto tiene que tener seguro, sí, o sí, o sí, o sí, seguro que sí. Eh, vaya partiera, ¿no, colega? Vaya partiera, la Jeky Strike, eh, Jeky Strike, ¿no? Se dice, eh, la corriente del chorro cortada y desviada hacia atrás, por Dios, es, es increíble, son, son tecnologías alucinantes. Es decir, fijaros cómo lo ha partido esto por la mitad, porque eso es eso, es partido por la mitad. La borraca, los anticiclones, son, eh, son, eh, Fibonacci, ¿no? Mirad este Fibonacci aquí, creado a tope, a Tocateji. Habrá un, un barco aquí, un barquito de los guapos. Dios. Bueno, pues la corriente del chorro fluye hacia la derecha, no hacia la izquierda. Jejeje. Alucinante, de verdad. Oye, ¿qué onda mío que se hace el campaña a eso? ¿O es que España lo es a patar? España no, a lo mejor el gobernante. Jejeje. Au, au. Valiente, Manta. A veces ya se olvidan de, de Toc, tema este climático. Pero esto, yo digo que esto es una IA, lo que lo maneja Toc. Yo digo que eso es una IA. Esto cuadrado es por un corte, como una especie de fallo que hay en las imágenes. Y, pero, pero fijaros como, ah, vale, se da la reconstrucción, vale. La reconstrucción, estos los de, los que siguen una teoría no lo van, no lo van a tirar. No lo van a tirar. Eh, pues sí. Va hacia la derecha, no hacia la izquierda. Hacia la derecha, no hacia la izquierda. Ahora que te he equivocado, yo iba ya a la izquierda. Vamos, en el tema este de los clubates, Wilhelm Rey decía que iba de... Uy, uy, qué me voy. Eh, oye, a ver. Mira, 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 pero, mira, dale, menos un grado, vale, sí. Pero, cuando entra aquí, oye. Cuando entra aquí, oye. Sale, oye. Entra, oye. Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Cómo puede haber menos, menos cero, menos trinta grados, aquí adentro de toda esta interferencia? ¿Cómo puede ser que te salga de la interferencia y se ponga a grados normales? ¿Y cómo puede ser que te entre en la interferencia y se ponga a menos argo? Pues no me había coscado. Se sale de la interferencia, cero. Se mete en la interferencia, menos cuarenta y tres, colega. Porque eso es grado centígrado. Se sale de la interferencia, entra en la interferencia, ¿comprendéis? Todo esto intervenido te da menos argo. A ver aquí. Menos argo. A ver aquí. Menos argo. Va, pues no me había coscado. Pues mira que no me había coscado nunca, colega. Toda la zona interferida. Te da menos argo. Entra en la zona. En la interferida. En los interferidos. Y menos una barbaridad. Aquí ya es algo normal, ¿no? Creo yo. Menos ocho grado a lo menos aquí. Eh, en Irlanda, ¿no? Sí. Pues mira que no me había fijado yo en ese detalle. A ver. Grados normales. Bueno, en las islitas no van a tener menos argo, por supuesto. Ellos no van a tener menos 39, colega. Menos 22, menos 24. Pues mira que así, sin darme cuenta, después de un montón de años me he dado cuenta de eso. Es que si es un novato en todo, siempre. Así que es como se aprende. Siento un novato de todo. Siento un novato de todo. Siento un novato.